Es evidente y es lo que hemos venido señalando junto con Alberto Franceschi en los últimos años que el papel de la falsa oposición ha sido instrumental para sostener al régimen chavista en el poder. Como lo ha dicho con gran acierto Alberto Franceschi, no se podría explicar el papel de este régimen, esta narcotiranía sin el auxilio de una falsa oposición que al principio se articuló para embarcar a los venezolanos por una equivocada ruta electoral que embarcó a los venezolanos entregando todas esas protestas que ocurrieron cuando apenas se iniciaba el régimen de Chávez y que siempre ha buscado la manera de diluir la protesta popular. Nunca pudimos lograr en Venezuela una situación de insurrección popular porque esta posibilidad, este movimiento social en la calle siempre quedaba neutralizado, vendido, entregado por estos partidos que utilizaban esa energía simplemente para insistir en lo que hasta el día de hoy sigue siendo la petición fundamental de esta falsa oposición, que son condiciones electorales. Siempre desde el principio ellos se han centrado en esta consigna que es lo que ha permitido debilitar y llegar a una situación como la que tenemos en este momento donde prácticamente no hay posibilidad de articular un movimiento social en la calle porque estamos frente a un país que ha sido diezmado. Es una situación que en mi opinión es peor a la que sucedió a la guerra civil en Venezuela donde tenemos una población que ha sido completamente desarticulada que está prácticamente en una condición de supervivencia. Pero esto es lo que la falsa oposición utiliza para hacerse valer, para seguir en ese proceso legitimador con el régimen y para seguir abonándole legitimidad a la falsa constitución y al régimen chavista. Por eso nosotros pensamos que hay cosas que los venezolanos podemos hacer y hay otras que cuando queremos que ocurran no están dentro del ámbito de las cosas en las cuales podemos influir. Por ejemplo, hemos logrado constatar que efectivamente solamente en la medida en que exista una posibilidad real de una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos es posible quebrar definitivamente a la narco de tiranía chavista. Sin embargo, frente a esta constatación y frente a las señales que ha enviado Donald Trump y el gobierno norteamericano de estar dispuestos a emprender esta vía, nos encontramos, una vez más, con el papel de obstáculo, con el papel de disolución de la energía para destruir al chavismo que proviene de parte de la falsa oposición. El papel, por ejemplo, que ha jugado la Asamblea Nacional y lo que han llamado la presidencia interina de Juan Guaidó, que no es otra cosa que una inmensa oficina de lobby que gestiona contratos, negocios y prebendas para gente que actúa bidireccionalmente, para el chavismo y para los falsos opositores. Esto sigue creando una situación de distracción en el ámbito de la política norteamericana porque efectivamente existen algunos funcionarios que le rinden crédito a la situación de que hay una supuesta representación del pueblo venezolano que no es tal porque la gente no se siente representada por esa Asamblea Nacional y menos aún por Juan Guaidó, pero sin embargo ellos exhiben esta representación. Entonces, para nosotros se trata de que lo que corresponde a los Estados Unidos, que es articular esa intervención militar internacional en Venezuela para quebrar definitivamente a la narcotiranía, es algo que ellos tendrán que resolver en los próximos meses y que nosotros esperamos que ocurra, ojalá pronto, porque el grado de deterioro y de destrucción de Venezuela realmente no admite la espera de un día más. Sin embargo, hemos visto cómo el papel que juega esta falsa oposición termina convirtiéndose en el obstáculo más importante que tienen los Estados Unidos. Nosotros pudimos ver esta semana en la comparecencia de Elliot Abrams ante el Congreso norteamericano que fue interpelado por los senadores republicanos Rand Paul y Ted Cruz, donde se puede determinar que efectivamente estamos frente a unos funcionarios que siguen alentando el papel de esta falsa oposición. Y en esa comparecencia, no solamente Elliot Abrams confirma que efectivamente ellos saben que Guaidó representa a un sector socialista blando. Y fue interpelado por Paul Rand cuando le dice, bueno, entonces ustedes están pensando sustituir a un socialismo duro por un socialismo blando. Frente a lo cual, por supuesto, se plantea uno de los problemas fundamentales, que es que Estados Unidos no puede producir una intervención militar internacional y crear un vacío en una situación que por una parte le entregue el poder a un sector que ha sido colaboracionista del chavismo, que ha sido prácticamente socio del régimen o entregarle el poder pues a un sector que no garantiza que efectivamente las prioridades de restablecer el Estado venezolano, reconstruir el Estado venezolano, esas prioridades no serán satisfechas simplemente porque esta gente lo que representa es una continuación del chavismo. Entonces, retomando esta idea, las cosas que tienen que hacer Estados Unidos, ellos tendrán que resolverlas de acuerdo a la jerarquía de sus intereses. Pero hay algo que nosotros los venezolanos sí podemos hacer y es insistir en triturar el papel nefasto colaboracionista de la falsa oposición para que de esta manera se le pueda hacer ver también a los norteamericanos de que esta representación a la cual algunos funcionarios le rinden tributo es una representación que podría llevar perfectamente a los Estados Unidos a un fracaso si como una solución de continuidad ocurre la intervención y ellos decidieran entregarle el poder justamente a lo peor de la clase política venezolana. Yo creo que los venezolanos tenemos todavía mucho trabajo por hacer para poner al descubierto, para poner al desnudo el papel desastroso, el papel destructivo que ha hecho la falsa oposición y que de esa manera se le pueda presentar a los Estados Unidos como uno de nuestros mejores aliados que efectivamente hay una inmensa mayoría de venezolanos. Hay millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela que no se sienten representados por esa falsa oposición. Pero estos venezolanos, estos millones de personas que están revestidos de una impecable calidad ética y profesional están dispuestos a ser parte de la reconstrucción de Venezuela en la medida en que efectivamente haya claridad en que no podemos repetir los errores que se han cometido en el pasado. No se puede salir del chavismo simplemente para darle el poder a una nueva versión remozada, sofisticada, pero igualmente corrupta de la clase política que ha destruido a Venezuela.